tantas personas se hayan tomado el tiempo para conectarse y participar de este webinar. La Fundación Internet Bolivia, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, ha generado una serie de estudios que se enmarcan en el proyecto Futuro Digital de Bolivia. Esta tarde tenemos el gusto de lanzar el primero de ellos, referido a la situación de la economía digital en Bolivia, que muy pronto estará disponible en nuestra página web para descargar de forma gratuita. Quiero aprovechar esta ocasión para brevemente presentar la Fundación Friedrich Ebert. ¿Qué es y qué hace? Pues están conectadas muchas personas que tal vez no nos conocen todavía. La Fundación Friedrich Ebert, o FES, por sus siglas en alemán, es una fundación política alemana que se dedica a la promoción de la democracia en muchas partes del mundo. Tenemos oficinas en aproximadamente 100 países. Aquí en Bolivia estamos desde los años 80. Nuestro trabajo actual se enfoca en tres grandes líneas, democracia, desarrollo sostenible y justicia social. En ese contexto, uno de los enfoques de nuestro trabajo es la generación de debates sobre el modelo económico y nuevas fuentes de ingreso y empleo para el país. Ya antes de la crisis económica causada por la pandemia del COVID, se veía que el modelo de desarrollo de Bolivia, basado en la explotación de recursos naturales, llegaría a sus límites. Por lo tanto, queremos apoyar que desde la política y la sociedad se fortalezcan otros sectores que puedan impulsar el desarrollo del país de forma ecológicamente sostenible y socialmente justa. Hace mucho tiempo que venimos colaborando con Internet Bolivia como contraparte y amigos en distintas líneas de trabajo vinculadas a las tecnologías de información y comunicación y a los derechos digitales. El año pasado iniciamos un debate sobre la situación de la economía digital en el país. En dicho compensatorio se puso en manifiesto no solo la complejidad del tema en general, sino también el hecho de que en Bolivia quedaría un largo camino por recorrer para que la economía digital pueda considerarse una alternativa real para propiciar un mayor desarrollo económico en el país. Si bien existe un enorme potencial, es necesario conocer qué se ha avanzado en esa materia, cuáles son las oportunidades, los riesgos y los desafíos que se presentan. No ha pasado ni un año desde el evento que realizamos y ahora nos encontramos en un mundo muy diferente. Hemos visto que la crisis mundial desatada por el COVID-19 inevitablemente ha acelerado la transición digital, incluso en países en los cuales no se contemplaba que se diera en el corto plazo o al menos no a la velocidad que se está produciendo hoy en día. Como nunca antes, en Bolivia toman protagonismo los debates en torno a la educación digital, el teletrabajo y el comercio electrónico. Y no solo toman protagonismo, sino que se comienzan a vislumbrar como temas que deben ser abordados de manera urgente dado el contexto. En definitiva, son las grandes empresas digitales aquellas que se están fortaleciendo en la crisis actual. Un ejemplo es el caso de Amazon, que ha contratado a 175 mil nuevos empleados y empleadas solo en marzo y abril. Pero hay varios problemas en ese contexto. La gran mayoría de esas empresas son estadounidenses que crean empleo de calidad más que todo en sus oficinas centrales en los países del norte. El empleo que crean en otros países es muchas veces precario, como en el caso de Uber, con poca estabilidad laboral y sin seguridad social para los trabajadores. Además, existe el problema de la fiscalidad. En muchos casos pagan escasos o ningunos impuestos en los países donde operen. Otro asunto es la recolección de datos de los usuarios que se almacenan en servidores en otras partes del mundo. Es decir, que probablemente se encuentran más datos sobre muchas personas bolivianas en algún servidor en Estados Unidos que aquí en Bolivia. Por lo tanto, es muy importante la creación de condiciones marco que facilitan la generación de un ecosistema de empresas digitales nacionales que creen empleo de calidad y paguen sus impuestos aquí en Bolivia para así contribuir al desarrollo del país. Con este escenario de fondo, cabe preguntarnos, ¿ha llegado el momento del despegue de la economía digital en Bolivia? Para dialogar en torno a esta pregunta, a las problemáticas y oportunidades asociadas, tenemos un panel excelente que podrá guiarnos en esta reflexión desde múltiples y diversos puntos de vista. Les agradezco a los y las panelistas y estoy seguro que será un debate interesante y enriquecedor. Y con esto paso la palabra a Eliana. Muchas gracias, Jan, y muchas gracias por la bienvenida a nosotros como fundación y a nuestros panelistas y a todas las personas que nos están escuchando ahora. Quiero dar gracias, por supuesto, a la FES. Es ya nuestra casa, realmente hacemos muchas actividades con ustedes y es muy grato siempre recibir todo el apoyo. Y también a Derechos Digitales, una ONG latinoamericana que con su fondo de respuesta rápida ha financiado tres investigaciones, esta de comercio electrónico, la siguiente que será de soberanía tecnológica, el siguiente jueves y el subsiguiente jueves, el estado de la privacidad de Bolivia. Les agradecemos mucho estas dos instituciones, realmente recibimos mucha calidez también de parte de ustedes. Quiero también agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, a nuestros presentadores y a nuestros panelistas. Los presentadores son Hugo Miranda y Adriana Foronda, que son personas que son miembros de la fundación. Ellos están a cargo del área de economía digital y han hecho esta investigación, este documento que presentamos hoy. Y vamos a darles la palabra unos minutos después de esta parte de presentación de presentadores y de comentadores y de panelistas para que nos hagan un resumen de lo que trata esta investigación que han hecho. Pero sobre todo, y después de esto, va a venir la parte fuerte del evento, que es respuestas a las muchas preguntas que nos han hecho llegar. Hemos recibido 900 inscripciones para el evento y más o menos 500 preguntas. Algunas preguntas se repiten, entonces tampoco son 500 preguntas, cada una original y con diferentes temas. Las hemos agrupado y vamos a seguir recibiendo preguntas a lo largo del evento. Entonces, pueden hacer llegar preguntas a través de Twitter con el hashtag Economía Digital Bo, de Bolivia, también en Facebook y también por el chat de Zoom. Vamos a estar recopilando todas estas preguntas y cuando concluya además el evento, vamos a hacer un documento que intente responder la mayor cantidad de estas preguntas y se las vamos a enviar por correo electrónico, que para eso es que se han inscrito dando su correo electrónico. Es un poco esta la dinámica, la dinámica es presentar el paper, es invitarles a que la lean, porque es importante, es interesante, pero sobre todo es conversar, hablar con la gente que está preocupada. Tanta, una aceptación tan grande de gente también está mostrando una preocupación. Creo que todos estamos sufriendo una incertidumbre de lo que viene después de esta cuarentena y queremos ayudar un poco a dar información con expertos, con gente que viene trabajando en estos temas y viviendo acerca de estos temas. Espérenme un momentito, vamos a silenciar. Ok. Que viene trabajando estos temas hace ya varios años. Entonces, quiero agradecer por supuesto a Adriana Rásola, quien es una emprendedora que conozco hace mucho tiempo, nos conocemos de Twitter y eso significa por lo menos 10 años. Él ha venido emprendiendo varios proyectos, proyectos de los que nos va a hablar ahora, relacionados a turismo, relacionados a transporte, a delivery y varios otros. Entonces, va a ser interesante, ella vive en Santa Cruz y siempre está muy movida. Últimamente ha hecho también una app que ayuda a reducir la tensión del sistema sanitario del COVID. Luego tenemos a Liliana Cerrate, que trabaja en CAINCO. Ella es una economista. Nos ha estado comentando que está trabajando en temas de brecha digital y de internet productivo. Va a ser también muy interesante conversar contigo, Liliana, porque obviamente la preocupación, hay muchas preocupaciones de las personas que van dirigidas a cómo va a estar la economía después, ¿no? Después de la cuarentena. Y a Mauricio Prado, que es un emprendedor ya de hace muchos años también. Mauricio está a cargo de pedidos ya, City Manager. Y va a ser pues interesante que nos cuentes, Mauricio, cómo están yendo los deliveries. Y cómo está yendo todo el sistema de pagos online, toda esta infraestructura que nos permite tener un comercio electrónico, tal vez no muy dinámico, pero que ya está funcionando en el país. Tenemos entonces a estas cinco personas de lujo acá. Sabemos que cinco es un montón y sabemos que 500 preguntas es un montón. Entonces, la atención más importante del evento es cómo vamos a administrar el tiempo. Es un reto. Vamos a ver de hacerlo bien. En todo caso, están todos los canales abiertos. Por favor, comuníquese por cualquiera de los canales para hacer comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a las dos personas que han han elaborado el documento. Y me gustaría pues entonces que Hugo Miranda y Adriana Foronda, que son responsables del área de economía digital de la Fundación Internet Bolivia, nos hagan la presentación del documento que han preparado. Gracias, Eli. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches, buenos días a quienes se encuentran en otras latitudes. Agradezco esta iniciativa, poder organizar estos eventos. Creo que lo que ha traído esta situación tan dura a nivel global es la solidaridad de la gente para presentar este tipo de webinars, de eventos en Internet para seguir aprendiendo. Vamos a presentar una investigación que hemos hecho con Hugo desde el año pasado. Y bueno, dada la coyuntura por la que ha vivido Bolivia desde el año pasado, como el que estamos viviendo actualmente, ha sufrido varios cambios. Pero bueno, la esencia de cuáles son los desafíos y los debates en torno a la economía digital en Bolivia todavía prevalecen. Bueno, como sabemos, el Internet y las nuevas tecnologías digitales han ido modificando la forma en la que nos relacionamos entre las personas y como sociedad de manera irreversible y completamente dinámica y que va cambiando constantemente. La economía digital modifica todo el sistema económico global, donde si bien confluyen los mismos actores como son el gobierno, las empresas y los consumidores, existen nuevos y transformados procesos productivos y de distribución. En Bolivia los desafíos son muy parecidos a nivel global. Estamos hablando de qué va a pasar, cómo nos vamos a adaptar, cómo el sector financiero se adapta o el sector de logística, envíos. El impacto que existe de la economía digital no solo en el plano económico, sino también en el sector de salud, de educación, a nivel laboral, incluso cultural, cuáles son nuestros hábitos. Y de manera muy particular, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la situación que tenemos al ser nuestra condición de país mediterráneo tiene también un impacto en el comercio y no solo en las dinámicas de envío, impuestos, etcétera, sino también que todavía no contamos con un internet soberano, que es algo que Hugo va a resaltar más adelante. Entonces, en este escenario los gobiernos tienen que readecuarse y proponer políticas que vayan acorde a estas dinámicas de la economía digital. Para tratar de entender este universo, porque es bastante grande y complejo, lo hemos dividido en cuatro pilares. Uno es la infraestructura, el otro es el comercio electrónico. El tercero son los nuevos emprendimientos tecnológicos, las startups y la incorporación de tecnología digital a las empresas actuales. Y el cuarto, el capital humano especializado. Si bien cada uno requiere un entendimiento individual, que es lo que vamos a hacer, es importante entender que estos funcionan como una suerte de engranaje. Es decir, que es importante entender que las políticas enfocadas a economía digital deben considerar todos, al menos estos factores, ¿no? Que están, que involucran también otros sectores. Le doy la palabra a Hugo para que pueda hablar sobre los dos puntos y luego continuo. Bueno, a mí me ha tocado hablar acerca de lo que es infraestructura. Básicamente sabemos que no tenemos una salida al mar directa, ¿no? El internet llega al continente a través de cable submarino. Y bueno, esto hace que el internet sea más caro acá en Bolivia que en nuestros vecinos, ¿no? Hay un proyecto, lo cual es la fibra óptica soberana al Pacífico. Esta la está desarrollando Entel, pero desde enero que no tenemos noticias de esto, ¿no? Helio, creo que Helio, el anterior gerente de Entel fue hasta el Perú, dijo que todo estaba bien, pero el nuevo gerente de Luis Franco no nos ha dado, pues, noticias de esto. Luego, hay empresas que tienen, sí, en frontera que reciben internet directamente, entre las cuales podemos ver Entel, Access, Cotas Internet, Conteco, Viva, Tivo. Estas son las empresas que reciben internet en frontera y la revenden a las empresas que están en el interior de Bolivia. Caso de Cotas, ¿no? Cotas le vende internet a Coteor de Oruro. Coteor es la cooperativa de teléfonos de Oruro y por eso el internet de los oroleños es más caro que el que pagan los cruceños, por ejemplo. Ahora, piensa lo que son las conexiones fijas versus conexiones móviles, ¿no? Acá tenemos, pues, en estos momentos estamos viviendo justamente esto. ¿Quién no quisiera tener en estos momentos una conexión de dos megabytes, aunque sea solamente dos megabytes de descarga y un megabyte de subida? Con eso te arreglarías todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las conexiones fijas tienen precio fijo, es ilimitado y tienen una velocidad, ciertamente te venden 20, te dan 10, pero es más o menos fija, ¿no? Mientras que las velocidades móviles, pues, el precio varía de acuerdo al paquete de datos que compres, varía bastante la velocidad de acuerdo en el lugar que te encuentres en la ciudad, en la periferia estás navegando a 2G, 3G y en el centro de las ciudades estás en LTE. Y bueno, el tema central, según el dato de la TIT, pues, el 94% de la gente se conecta a través de móvil, ¿no? De este aparatito, que es un internet malo, por lo que le acabamos, por lo que les acabo de decir, ¿no? Y solamente el 5% se conecta de un internet de calidad, de un internet fijo y limitado y a precios más o menos moderados. Ahora, luego tenemos el internet satelital, que lo ha desarrollado la Agencia Boliviana Espacial, que básicamente es para que te coloquen internet allá donde no llegue ni internet móvil ni internet fijo. Es decir, si tú tienes suficiente dinero, puedes tener internet en cualquier parte de Bolivia. Pero si tú tienes suficiente dinero, ¿no? Porque el modelo de comercialización de SUBE también es a través de datos, paquete de datos. Las recomendaciones que nosotros tenemos en el paper en cuanto a infraestructura van referentes a el cableado. Esta es una foto que la pueden ver acá, pues, que tenemos miles de cables, ¿no? Sobre todo en el centro de las ciudades. Tenemos demasiados cables. Yo en Oruro les contaré que tengo de Coteor, telefonía, internet y cables. Son tres cables. Tengo también internet de Intel, otro cable. Y tengo cable de Tigo, otro cable. Todo esto se podría reducir si tuviéramos un solo cable. Y la tecnología ya da para eso, ¿no? Se ha discutido en bastantes foros, desde el 2015, 2014, en cuanto a infraestructura en Bolivia, de que debería haber una empresa de infraestructura. Una sola empresa que se encargue de cablear todo el país. Y de esta manera, pues, las operadoras simplemente pueden dar su servicio, ¿no? De esta manera estaríamos mejorando mucho lo que es la conectividad en el país. El otro gran problema es que tenemos que la TIT. La TIT, lastimamente, no está cumpliendo la labor para la que, para la cual existe, ¿no? Es, tendría que fiscalizar a las operadoras de telecomunicaciones y no lo está haciendo. Básicamente favorece mucho a las operadoras y no a nosotros, los usuarios. Luego tenemos la tarifa plana de internet móvil. Es cierto, las velocidades de LTE tal vez no te permiten realizar esto. Hay muy pocas operadoras en el mundo que te dan internet ilimitado, pero es en las noches de 1 a 6 de la mañana. Ustedes saben que ya Viva, Entel, Tigo, pues, te ofrecen paquetes ilimitados, ¿no? Así es que se debería tratar este tema. El otro gran problema que vemos es, ¿qué hacemos con Entel? Básicamente, Entel es una empresa estatal, pero en el ámbito privado, pues, compite con las privadas, ¿no? Y convite en desigualdad de condiciones. Yo estaba escuchando al gerente de Entel estos días, Edi Luis Franco, que, pues, decía que todos los que tengan chip de Entel van a poder entrar gratis a través del página del Ministerio de Educación, a través de digitalentel.bo, y eso me parece que desfavorece a Tigo y Viva, ¿no? Creo que tenemos que ver cuál es la función específica de Entel, social, privada, social, privada, y tenemos que definir eso. El otro punto es el 5G. El 5G vendría a solucionar todos nuestros problemas. Es una velocidad ilimitadamente grande, pero el gran problema es la regulación. No tenemos suficientes normativas en el país aún. El Internet, al conectarse todo prácticamente, pues, va contra nuestros datos privados, ¿no? El otro problema que yo le veo es que en el proyecto que presentaron tanto Ericsson en La Paz, Huawei en Santa Cruz, en la feria del año pasado, era que básicamente se iba a potenciar las ciudades, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? Ciudades que para mí ya están bastante conectadas, sobre todo entre las ciudades. Y eso creo que abriría una brecha digital entre lo rural y la ciudad. El otro punto es el PIT, que es algo que se está trabajando en la actualidad. El PIT es, les comento, yo tengo aquí 5 laptops. Es como si entre mis 5 laptops navegara agarrando muy poco de la velocidad que me llega del exterior. Es así que yo ahorro costos, ¿no? Esta es la solución que ha encontrado el gobierno actualmente para solucionar este problema, ya que hay contenidos que se están subiendo a la nube de Entel y de esta forma solamente estamos navegando acá en Bolivia en esos contenidos, ¿no? No así en el exterior. Es algo que creo que se está trabajando y es algo que ha despertado después de muchos años. Y entrando al comercio electrónico, sector financiero, es obvio que las transacciones electrónicas han crecido bastante en los últimos años. Estos son cifras del 2013 al 2018 del Banco Central de Bolivia, donde vemos que las transacciones electrónicas han crecido en un 100%, las tarjetas electrónicas también en un 100% y la billetera móvil en 22 mil por ciento, ¿no? Bueno, antes del 2013 una billetera móvil, obviamente es su crecimiento, pero simplemente se ha quedado en lo que es Tigo Money, ¿no? El mejor avance, innovación que yo he visto en este sentido es lo que ha hecho Asoban, la Asociación Nacional de Bancos, ¿no? Con los 13 bancos múltiples, que es lo que es Simple. Simple te permite realizar transacciones de cuenta bancaria a cuenta bancaria simplemente utilizando el teléfono móvil a través de un código QR. Para mí esta es la mejor forma de realizar transacciones y te evitas del plástico, la tarjeta. ¿Por qué? Justamente hablamos de las tarjetas. Hay dos empresas que se encargan del servicio en el país, que son Linksers y ATC, la red enlace. Lastimosamente ambas hasta el 2016 no habían innovado mucho el producto. Esto ha retrasado demasiado el desarrollo del comercio electrónico en Bolivia, pero bueno, a partir del 2016, bueno, la red enlace ha sacado lo que es PayMe, te permite crear una plataforma de pagos a través de su, en tu tienda virtual, así es que se ha avanzado un poco, ¿no? El gran problema de las tarjetas es que pues le cobran al vendedor un porcentaje, ¿no? Es decir, si yo vendo una chamada de 100 bolivianos, un boliviano se va a Linksers o a la ATC. Por otra parte, te cobran el alquiler del POS, que es el aparatito donde tú pasas la tarjeta. Y los requisitos para entrar a estos servicios, pues tienes que ser legal, tienes que tener NIT y una serie de cuestiones, ¿no? Esto impide que taxistas, que gente, que plomeros, que gente que podría utilizar, que las tienditas de barrio, ¿no? Que podrían utilizar este sistema para hacer cobros electrónicos, pues no les dan los números si se dan las cuentas, si se dan cuenta. En cuanto a los canales con más frecuencia que se utilizan, este es un dato de un estudio que hizo Ipsos el año pasado, 2019, que dice que la gente en 72% sigue yendo a la agencia bancaria. En la banca internet solamente utiliza el 3%, y la banca por celular simplemente 2%. Son números muy, muy, muy pequeños. Esto se presentó en el FinTech del año pasado, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de La Paz, y asombró a todos los que estaban ahí, porque uno creía, pues las finchas están creciendo bastante en el país. Entonces, lastimosamente los números no existen otras cosas. Luego vamos a lo que es el sector de logística, ¿no? Lastimosamente, ECOBOL, la empresa de correos de Bolivia, se ha quedado bastante retrasada, por lo tanto el gobierno ha decidido hacer un cambio. Esto ha favorecido a empresas como Transcopacabana, que ha abierto, pues, una paralela solamente de encomiendas, ¿no? Te lleva el servicio de puerta a puerta, y es creo que la que más se ha favorecido de la incompetencia de ECOBOL. Luego tenemos FedEx y DHL, entre los Curier, creo que son los mejores, FedEx y DHL. Yo conozco todos los problemas que hay, son caros, creo que de esa donación te cobran un montón de plata, pero son los más eficientes y eficaces en este momento. Luego, pues, la Agencia de Correos de Bolivia, luego del cierre de ECOBOL el año pasado, pues, había muchas intenciones, sobre todo de parte del director de la anterior agencia, o de la Agencia de Correos, de convertirla para potenciar lo que era el comercio electrónico en Bolivia, ¿no? Se había innovado con el tracking, de que las agencias de Entele iban a atender también el servicio de encomiendas. Lastimosamente, creo que todo ha quedado relegado en lo operativo, pues, no ha sido tan eficiente como en el discurso, y tengo entendido que se ha colocado una directora, de la cual no tenemos noticias. En estos momentos, potenciar la Agencia de Correos Bolivia en un momento en el que la mensajería y el delivery, pues, están de moda, creo que sería, y adoraría ahí, ayudaría mucho a todo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Luego vamos acá a lo que es el consumidor. Aquí hay un dato interesante, este cuadrito principal. ¿Cuáles son las aplicaciones de empresas bolivianas que más usa en su celular? La respuesta fue, la mayoría son bancos, el Banco Nacional de Bolivia, el Mercantial Santa Cruz, el Visa, el Banco de Crédito. Y aquí hay un dato interesante. Está el doble aguinaldo pegado ahí. ¿Por qué? Esta es la prueba más exacta de cómo el Estado puede hacer que las personas utilicen medios de pagos electrónicos, porque era obligatorio que tú te descargues esta aplicación para gastar tu doble aguinaldo, pese a que esta aplicación desarrollada por la que era pésima. Muchos errores, muchas fallas. En el Play Store pueden ver una lista interminable de quejas de la gente, pero está ahí entre las más descargadas, ¿no? Otro punto interesante de esto es que ninguna de estas pueden ver alguna aplicación de una de las startups, de esas famosas startups de economía del conocimiento y demás cosas que se andan hablando mucho en el país. Ninguna de ellas alcanza este ritmo que alcanza la de los bancos. Básicamente la gente agarra su celular y descarga la aplicación del banco porque es lo que más utiliza. Luego vamos a en qué sitios ha comprado. Básicamente la gente en Bolivia compra mucho de Facebook, de WhatsApp. Ojo que estas no son plataformas de tiendas virtuales, ¿no? Si no, simplemente son de contacto. También eBay. ¿Y qué tipos de productos o servicios ha comprado o pagado? Ropa. Era el primero. Licencias de Netflix, Spotify, Drive, pasajes de avión, entradas al cine. Obviamente en este momento las licencias deben estar pues por el 60 por ciento. Tanto ropa, pasajes y entradas deben estar en cero por ciento porque nadie estaba viajando y nadie está comprando ropa, ¿no? ¿Qué medios de pago usado para comprar en los últimos meses? Tarjeta de débito, 56 por ciento. Tarjeta de crédito, 29 por ciento. Transferencia bancaria, 21 por ciento. ¿Por qué no he hecho compras por internet? Desconfianza de ser engañado. Y el 29 por ciento no tiene cómo hacer el pago, ¿no? Básicamente desconocimiento de todo lo que es comercio electrónico. En cuanto al marco normativo, la única norma que regula en sí el comercio electrónico es la resolución de impuestos nacionales del 2013 en la que dice, ¿no? Obligatoriedad de exhibir al NIT. En toda tienda virtual debería estar ahí el NIT. Lastimosamente no ocurre esto. Solo hay muy pocas tiendas virtuales que colocan y cumplen y pagan impuestos, ¿no? Incluso en las aplicaciones debería estar escrito el NIT, pero no se cumple. Luego tenemos la resolución directoria del Banco Central de Bolivia que prohíbe la criptomoneda. Ojo, prohíbe la criptomoneda, pero no prohíbe toda la tecnología que está detrás de eso, que es el blockchain, ¿no? Que es algo que se está utilizando en la simplificación de trámites. La GTIC lo está utilizando en estos momentos. Y luego tenemos un reglamento municipal de servicio privado de transporte de pasajeros para plataformas tecnológicas, ¿no? De la alcaldía de La Paz. Que la alcaldía de La Paz, al ver que el transporte pues era su tuición, ha decidido regular en cierta forma la entrada de Uber al país, ¿no? O a la ciudad de La Paz. Y eso es algo interesante porque es una forma de regular los servicios 2.0. Nuestras recomendaciones en cuanto a comercio electrónico, básicamente es que el marco normativo de la BCB, del Banco Central de Bolivia y de la ASFI, pues han limitado bastante el ingreso de nuevos actores al sector. Así es que se deberían flexibilizar un poco. Esta es una de las razones, por ejemplo, de que no haya PayPal en Bolivia. Una de las razones, o sea, hay muchas más razones por las que PayPal no está en Bolivia, pero esta es una de ellas. Otro también es, pues, que se necesita mejorar la atención al cliente, ¿no? Cuando uno va en forma física al banco, sabe que está pasando, está pasando y sabe que va a llegar en algún momento. Cuando han empezado a abrir sus canales de Facebook, de telefonía, de redes sociales, básicamente no te responden. Te dejan con la pregunta y tú puedes estar horas esperando y no te responden. Entonces, tienen que mejorar bastante en eso, ¿no? Y algo interesante es que de acuerdo al Banco Central, he tenido una reunión con el Banco Central de Bolivia que me han dicho que 90 entidades financieras ya están conectadas al sistema de pagos electrónicos, ¿no? Y quedan muy pocas por conectarse. Esto hace que cuando todo el sistema esté conectado, pues, se va a empezar a ver las transacciones internacionales. De esta forma, pues, vamos a poder recibir pagos del exterior utilizando otro tipo de servicios, lo cual me parece bastante interesante. Esta reunión la tuve en octubre del año del 2019 y no sé realmente si hay avances en tal sentido, ¿no? Porque hasta el momento para recibir pagos del exterior, pues, utilizamos Zoom, Western Junior, Pioneer. Nos damos modos para utilizar Skrill, Skrill, creo. Y, pues, ahí nos cobran comisiones y, aparte, que no son tan legales que, digamos, ¿no? Hacemos trampa. Y, finalmente, consideramos que es muy importante impulsar un debate hacia normativa específica que hable acerca de las dinámicas del comercio electrónico en Bolivia, ¿no? Ya para ir terminando, pues, esta es una imagen que pueden ver aquí en la cancha en Cochabamba. Pueden ver la Uyustos en la Ciudad de La Paz. Pueden ver la 16 de julio en El Alto, la Eloy Salmón en la Ciudad de La Paz. Si ustedes intentan ir con su tarjeta de crédito débito, o con su simple para ir a comprarse uno de estos fabulosos televisores o computadoras, no van a poder. ¿Por qué? Porque, básicamente, este mercado es negro, es informal. Lo que hace el comercio electrónico es formalizar la economía. ¿Por qué? Porque cada transacción que tú realizas en comercio electrónico queda registrado en algún lugar y esto, pues, no les favorece a estos señores, ¿no? Según el FMI, el comercio informal representa en Bolivia 62.3% de la economía y esto es creo una de las principales baseras que frena el comercio electrónico en Bolivia. Ahora Adli va a continuar con los siguientes dos pilares de nuestro documento. Gracias, Hugo. Bueno, el tercer pilar sobre emprendimientos e innovación, es importante reconocer que el sector privado es el que estimula más la economía digital, ¿no? Sobre todo en cuanto a la oferta productiva de bienes y servicios en Bolivia. Hemos dividido este pilar en tres puntos, ¿no? El primero que es el empresario que se dedica a las actividades específicas de TIC en Bolivia, las startups y aquellas empresas que incorporan en su proceso productivo comercial herramientas tecnológicas. La siguiente, por favor, Huguito. El empresario que se dedica a estas actividades, hemos podido ver en algunas investigaciones que, bueno, para el 2017 había 20.764 empresas dedicadas específicamente a bienes y servicios TIC en Bolivia, que es 5% más respecto al año 2014 y 64.4% más respecto al 2012, que harían un total de 7.1% del total de las empresas bolivianas registradas hasta el 2017. En su mayoría estas empresas se encuentran en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y bueno, las empresas de servicio de programación informática para el 2017 eran 2.952. Ha habido un ligero incremento en el crecimiento de este grupo de empresas y también se encuentran en su mayoría en el eje troncal del país, ¿no? La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. La siguiente, por favor. En el caso del emprendedor que pretende incursionar en un nuevo emprendimiento digital, es decir, estas startups, bueno, el ecosistema de startups en Bolivia es bastante amplio. Como podemos ver, en la parte de abajo hay muchas instituciones de base tecnológica que están coadyuvando a que pueda moverse este sector, ¿no? Hay seis, hemos reconocido seis empresas gubernamentales de apoyo directo, universidades, comunidades, instituciones de apoyo, espacios de co-work, pero no existe hasta la fecha un inversor formal del tipo de Venture Capital. Según un estudio que hemos visto, que está también en el paper, hay alrededor de 152 startups registrados en el país que tienen alrededor en promedio de vida, ¿no? De 26 meses. Un emprendimiento, un startup, es aquel emprendimiento con un alto componente de innovación de base tecnológica que debe tener la intención de ser escalable, ¿no? Es decir, que su producto no puede ser reducido a un grupo de personas y que tiene que tener la intención de obtener un financiamiento masivo. Y yo creo que ese es el gran cuello de botella de todos los emprendimientos y en el caso de los startups también, ¿no? Se han realizado a la fecha varios eventos impulsados por la sociedad civil y comunidades tecnológicas, como los Startup Weekends, Women Tech Makers, y por parte del gobierno, hasta la fecha, varias instituciones también han impulsado de alguna forma este sector a partir de algunos proyectos o intenciones de proyectos de desburocratización de trámites, la aplicación del doble aguinaldo, la propuesta de la agenda digital, por ejemplo, también yendo hacia otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Planificación de Desarrollo el año pasado ha propuesto un programa de intervenciones urbanas y el Banco de Desarrollo Productivo también ha buscado incentivar de alguna forma este sector a partir de asesoramiento y co-working para emprendimientos de innovación. Hay muchos proyectos que han quedado todavía en el veremos, ¿no? Como la ley de startups, ver alguna propuesta para modificar el código de comercio, por ejemplo, que esperamos que se puedan considerar para el nuevo gobierno, ¿no? que va a salir después de las elecciones. La siguiente, por favor. En cuanto al empresario que incorpora en su proceso productivo o comercial herramientas tecnológicas para facilitar su trabajo, es evidente que la digitalización de estos procesos productivos y comunicacionales de las empresas no solo permite que su trabajo sea más eficiente, sino que también pueda tener más posibilidades de aportar a la economía digital en Bolivia, tener más acceso al consumidor, a cuáles son sus necesidades, a una mejor comunicación. Es parte también de la economía digital en toda esta idea de business to business, por ejemplo. Hemos tratado de entender un poco este ecosistema a partir de un análisis del sector manufacturero y comercial y qué herramientas tienen, por ejemplo, si tienen acceso a computadoras, a celulares. En su mayoría hay un 50-50 que tienen en el sector manufacturero, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, no tienen intranet, ni tienen un sitio web. Y si bien tienen internet, en muchos casos no tienen internet en la oficina. El siguiente, por favor. Y claro, esta situación se modifica mucho entre qué tipo de empresa es, si es una empresa unipersonal o es una empresa más grande. En el caso, por ejemplo, del sector comercial, la situación es parecida, probablemente es un poco más negativa. Los comerciantes no tienen un sitio web, tampoco cuentan con internet en su mayoría, en sus áreas de trabajo. Y bueno, hay muchos desafíos en torno a esto. En el sector de innovación, por ejemplo, entender cómo se puede exportar al exterior, cómo las pequeñas y microempresas y medianas empresas pueden ofrecer sus productos afuera y de qué manera. Si bien un punto es tener internet, otro punto muy importante es saber utilizar estas herramientas para poder ofrecer sus productos o servicios al consumidor. La protección a las empresas nacionales, en desmedro de las empresas regionales, por ejemplo. Ver la forma en la que se pueden proteger estos nuevos emprendimientos tecnológicos. Al menos establecer condiciones de competencia leal entre emprendimientos grandes y pequeños. El tema de propiedad intelectual en el sector tecnológico también es un tema que hay que considerar. Existe el registro de ideas e innovaciones bolivianas, pero no hay una protección de alcance internacional, por ejemplo, tal como ocurre con patentes registradas en otros países. El uso de datos y de protección también es un tema importante, porque mientras no haya una ley de protección de datos personales, de alguna forma se puede o se podría vulnerar el derecho humano que tienen las personas sobre la privacidad de su información. Entonces, es un tema delicado, es ver cómo se pueden utilizar los datos de forma que pueda obtener un beneficio para la comunidad, para estos posibles nuevos emprendimientos tecnológicos, sin poner en riesgo los derechos de las personas. Y bueno, una regulación de las plataformas transnacionales, también para considerar... Sí, también para considerar un poco cuál es la situación y cómo lograr esta competencia leal de la que hablaba antes. Pasando al siguiente punto... Bueno, sí. Recomendaciones también, fomentar la transformación digital, gracias a mecanismos, procesos productivos de comunicación y distribución, procesos más digitalizados, mejorar las capacitaciones, el financiamiento y transparencia y colaboración entre los diferentes actores, tanto del gobierno como los emprendedores, lograr herramientas financieras que puedan impulsar las startups a partir de, no sé, crowdfunding o incubadoras, reformas al código de comercio, facilidades tributarias y capacitaciones de calidad para los emprendedores. El otro pilar que hemos visto es el de... El siguiente, por favor. El otro pilar que hemos visto es el de capital humano especializado. Como había mencionado antes, la economía digital modifica también el mercado laboral en el mundo. Y existe una mayor demanda de trabajadores con especialidades que hace tiempo no existían, ¿no? Community manager, temas de logística, desarrolladores. En Bolivia sí se han incrementado la matriculación en carreras relacionadas a ingeniería y tecnología, se ha duplicado en los últimos años, pero todavía hay muchas carreras que no se encuentran en el... como parte de la oferta del sistema universitario. Y que son necesarios no solamente a nivel nacional, sino también global, ¿no? Entender cuáles son las nuevas dinámicas en el sector laboral creo que nos va a ayudar a entender qué es lo que deberían ofrecer las universidades y las instituciones técnicas. El 18% de los internautas bolivianos han pagado alguna vez por un curso online. Y es importante que se pueda entender que ahora hay un mundo dinámico de educación en el Internet y cómo se puede eso, de alguna forma, generar una institucionalidad en el sector de educación a partir de la convalidación de estos estudios. En Bolivia se han hecho varias propuestas por parte del gobierno, igual de varias instituciones como Olimpiadas Científicas, encuentros de investigación, de innovación tecnológica. Hasta hace poco había un proyecto de inclusión digital, por ejemplo, la participación más activa de niñas y mujeres en el sector tecnológico. Todos estos impulsos son interesantes y son importantes, pero si no existe una política clara de hacia dónde se puede, hacia dónde se quiere ir con la economía digital, o si se capacita, por ejemplo, a algunas personas es necesario establecer un espacio donde luego van a poder trabajar, saber que va a haber un mercado para trabajo. Becas de estudio también ha habido y todavía es importante seguir impulsando ese sector. El siguiente, por favor. Y bueno, casi ya para finalizar, existe una comprensión de la demanda laboral actual, tanto en Bolivia como en el mundo, cómo lograr readecuar este sistema educativo. Hay más profesionales, necesitamos más profesionales de carreras técnicas y relacionadas al estudio de hardware, de redes de datos, de software, fomentar la creatividad e innovación desde la educación primaria en Bolivia, que haya políticas claras que logren traducir qué es lo que necesita el sector laboral y qué es lo que las universidades deberían ofrecer, y que personas que tengan pocos recursos económicos igual puedan acceder a estos cursos. Respecto a las dinámicas y al derecho laboral, que es importante también entender, existe un nuevo mercado laboral que también es promovido por estas nuevas plataformas de servicio. En algunos casos se ha visto que esta era una fuente alternativa, como por ejemplo Airbnb, Uber, pero para muchas personas en economías como las nuestras, por ejemplo, estas plataformas han otorgado a muchas personas una fuente de ingreso, termina siendo su fuente de ingreso principal. Por lo que es importante entender y reconocer que se deben proteger los derechos laborales de los trabajadores, aun si ellos están trabajando en el sector de servicios o por internet como freelancers, y ver cómo la normativa boliviana puede readecuarse a esto. El siguiente, por favor. Las conclusiones, no sé si quieres continuar. Bueno, les hemos presentado un pantallazo de lo que es el paper. Básicamente, yo creo que Leana, ahí en Internet Bolivia, donde estamos realizando la transmisión, les van a pasar el link de este documento. Les recomiendo que la lean. Está un poco atrasado, pues lo teníamos que presentar el año pasado, recién lo estamos presentando ahora. Pero bueno, recaba básicamente toda nuestra experiencia, de Adriana y de mí. Me gustaría terminar con las medidas que se están tomando actualmente. Todo esto de la pandemia, pues ha acelerado bastante lo que está pasando en cuanto a economía digital en el país. Algunas de las medidas que se han tomado, el Ministerio del Trabajo ha sacado el decreto 4218, que regula el teletrabajo. El Ministerio de Educación ha firmado acuerdos con Entel, Cisco, Google, Microsoft, Tigo, para la educación virtual. Entel ha abierto su nube para contenidos educativos y de distracción. La ASFI ha autorizado el uso de firma electrónica como una alternativa a la firma digital. O sea, firma digital y firma electrónica no es lo mismo por si acaso, pero la ha autorizado para realizar ciertos contratos con los bancos y ciertos tratos. Y lo más interesante es el proyecto de ley que ha sacado Óscar Ortiz hace dos días, en el cual, pues, la exportación de servicios informáticos y el desarrollo de software, pues, van a contar con una exención de impuestos o con una reducción de impuestos. No encuentro a IVA IT. No he podido leer hasta el momento este proyecto de ley, pero está bastante interesante. Pero si se fijan, básicamente las medidas que se están tomando tienen como pilar fundamental a la conexión de Internet. Y ya les he mostrado al principio que no estábamos conectados a Internet, ¿no? No he visto un plan de masificación de Internet que creo que sería lo principal, lo primordial para arrancar de una vez en todo lo que es economía digital en el país. Espero que el gerente de Intel y las personas, pues, encargadas de esto estén pensados seriamente en eso. Porque, básicamente, si no tenemos Internet, ¿qué puedes hacer en teletrabajo? Nada. ¿Por qué no vas a estar trabajando con tu celular, tratando de resolver planillas de pagos y demás situaciones? Y además puede ser un hueco peligroso de seguridad si se dan cuenta para las empresas, ¿no? Así es que puedes normarla, regularla, sacar reglamentos, pero básicamente si no tienes Internet estamos en lo mismo que nada. Algo similar está pasando con la educación. Y, básicamente, para todas aquellas personas que preguntan, ¿no?, cómo el gobierno debería aplicar todo esto, básicamente, desde el 2013 hasta el 2017 que se ha aprobado el plan de implementación de gobierno electrónico y software libre, hemos tenido discusiones, muchas discusiones, muchos eventos, muchos congresos donde hemos logrado sacar este plan que se ha aprobado el año 2017 que se tiene que concluir para el 2024 donde en su línea estratégica dice servicios de desarrollo económico y hay comercio y pagos electrónicos, hay empresa digital, algo que ya debería estar. El anterior director Laguna pues trabajó en esto, no lo terminó de terminar. Olivera ha estado reuniéndose con empresarios de Santa Cruz, sobre todo cuando ha iniciado su gestión, pero no hemos tenido mayores noticias de lo que está pasando con lo que es empresa digital y apoyo a la económica, apoyo a la economía social y comunitaria, ¿no? Si ustedes se toman la molestia de descargar este plan de implementación de gobierno electrónico y software libre, van a encontrar que hay, hay normativa, hay cosas que se tienen que hacer y no sé si se estarán haciendo realmente, de eso están, se tienen que ocupar tanto la JECTIC en coordinación con el diferentes ministerios y el Banco Central de Bolivia, ¿no? Así es que bueno, para mí, con que se empiece a trabajar en esto, pues ya tendríamos un arranque junto a un plan de masificación de internet, ¿no? Pues bueno, esa sería la presentación del PIPER, ahora, bueno, dispuestos a responder las preguntas que sean el día. Muchas gracias, Adriana y Hugo, creo que nos han dado elementos muy interesantes y también han respondido algunas de las preguntas que nos han hecho legar las personas que están participando ahora, son unas 250 personas entre la plataforma de Zoom y la de Facebook, donde estamos además recibiendo sus preguntas, además de Twitter, con el hashtag Economía Digital Bo. Después de este pantallazo que como bien dicen Hugo y Adriana, se ha preparado antes de la pandemia y cuando no sabíamos que iba a haber pandemia, pues viene un corte que es el COVID y ahí creo que se están orientando las preocupaciones, estamos viendo que hay un cambio pero no sabemos hacia dónde y con eso quiero comenzar preguntando a Liliana varias de las preguntas que han hecho llegar que exceden un poco la parte del comercio electrónico y están mostrando en realidad una preocupación por la recesión económica que viene después de la cuarentena. Entonces, si puedes darnos una opinión de cómo ves tú el futuro económico en Bolivia y te condimento con una pregunta más que han hecho llegar Sergio, Daniel y Jefferson que es ¿cuál será el mayor reto que afrontará después de que se pase la pandemia en el ámbito de la economía y el comercio electrónico? Esta es un poquito más específica pero creo que también sirve como para dar el pie Comencemos entonces con Liliana por favor Gracias, muchas gracias Liliana Aprovecho para agradecer a la FES y a Adriana y a Hugo por el estudio me tuvo los últimos días bien contenta porque aprendí muchísimo del sector de la economía digital Es un estudio les aconsejo a todos los que puedan descargarse el estudio y poder verlo Es un estudio bastante descriptivo y nos ayuda a entender desde básicamente una fotografía de cómo está este sector de la economía que se habla mucho y ahora peor como decía Liliana anteriormente Respecto a la primera pregunta bueno el COVID-19 está desafiando la forma en que hacíamos las cosas como sistema productivo a nivel mundial no solamente en Bolivia obviamente como hemos visto el estudio las cifras y las estadísticas y como lo contaron muy bien contado Adriana y Hugo teníamos y tenemos aún muchas debilidades en este sector de la economía que tienen que subsanarse tanto del punto de vista de la demanda como del punto de vista de la oferta y uno de los factores más importantes que es el factor del capital humano tendría que habernos acompañado o tiene que acompañarnos aún para que podamos subsanar todas esas problemáticas porque es una mano de obra que va a entrar a generar oferta a través de nuevas startups nuevas empresas y digitalizar las empresas existentes y por el otro lado también demanda bienes y servicios de consumo digital el contexto del COVID nos ha dejado una brecha más a la que los economistas llamábamos las brechas económicas la brecha del ingreso que Esther Duflo y Banerjil Premios No de la Economía 2019 hablaban de la trampa de la pobreza porque analizaban cómo la población tenía dificultades para salir de un círculo vicioso porque no tenían los ingresos suficientes para alimentarse para educarse etcétera pues ahora creo que vamos a entrar a esta nueva tendencia gracias al COVID en que también el acceso a los servicios digitales y la democratización del conocimiento y el acceso al internet va a ser una brecha que nos va a perjudicar a economías que por más que tengamos acceso a redes que lo veían en el estudio aún utilizamos el internet más como diversión que como producción tenemos que migrar al internet productivo el FMI está proyectando que vamos a tener una tasa de crecimiento mundial de menos 3% en 2020 como efecto del COVID y a nivel Bolivia igual estamos como entre 3% 2,9% entre FMI y Cepal entonces sí sabemos que vamos a tener un efecto negativo por el aislamiento social que ha disminuido la demanda entonces el estar en nuestras casas ha disminuido la demanda por un factor muy importante y lo mencionaba Adriana Ayud el hecho de que no tenemos tanto comercio electrónico la gente no sabe comprar aún como en otros países por internet entonces si bien las herramientas y yo creo que eso les va a hablar más Mauricio de las plataformas existen algunas herramientas en Bolivia para hacer el comercio el estudio incluso menciona que hay características del boliviano que yo lo veo más desde el punto de vista del comportamiento que nos hacen aún más asiduos al comercio físico pero esta COVID nos está desafiando y está tratando de darnos una palmada a la espalda diciendo ok a nivel mundial el comercio digital es la tendencia y si nosotros seguimos tratando de hacer las cuestiones productivas y tratando de hacer nuestro canal de distribución tradicional a través de la venta directa vamos a quedar rezagados y esto ha sido un ejemplo claro que ya estábamos rezagados en la digitalización de nuestra economía respecto a la segunda pregunta que es cómo podemos salir del contexto del COVID y cómo va a ser el efecto del comercio electrónico yo creo que si bien este periodo de aislamiento social nos ha hecho despertar respecto a la necesidad que tenemos de incrementar la digitalización de procesos llámese procesos del teletrabajo todo el tema productivo desde el punto de vista de la oferta del teletrabajo desde el punto de vista educativo la educación virtual porque hemos tenido y nos hemos enfrentado lo digo incluso como docente que soy nos hemos enfrentado a encontrarnos con un desafío digital de seguir dando las clases que dábamos en aula de manera virtual y nos encontramos que los estudiantes no todos conocían tampoco las herramientas y finalmente desde el punto de vista de la demanda cómo estimulamos al comprador boliviano para que se digitalice cómo estimulamos al comprador boliviano primero para que se formalice ese 62,3% que mencionaba Hugo de la informalidad que existe en nuestro país en el sector de comercio sobre todo como decía mostraba claramente esas imágenes de nuestra cultura que en realidad eso pasa en todo el país falta ahí una foto de la feria en Santa Cruz y básicamente resumimos el eje central con las diferentes acumulaciones de comercio que tenemos generalmente son informales entonces el desafío que tenemos como productoras desde el punto de vista privado es uno incrementar la aplicación de canales de distribución digitales es decir utilizar el comercio electrónico para poder llegar a nuestros clientes para que en este contexto del COVID podamos hacer llegar nuestros productos y servicios de manera que el cliente tenga cubiertas sus necesidades post COVID necesitamos incrementar también la educación digital para que nuestro cliente sepa utilizar las plataformas y al mismo tiempo busquemos también que el sistema financiero nos acompañe educando a nuestro cliente para utilizarla para hacer las transacciones financieras que son necesarias que acompañan al uso de las plataformas para que se cierre el proceso entonces esto es un esfuerzo que tenemos que hacer no solamente desde el punto de vista del sector público generalmente buscamos las políticas públicas que nos puedan acompañar pero considero que esto también puede ser desde el lado del sector privado a través de la sociedad civil con la educación el incentivo la publicidad los descuentos por utilizar una aplicación por ejemplo no solamente me gustó mucho la lámina donde mostraban que los bancos eran las aplicaciones y los bancos eran las más descargadas me puse a pensar obviamente yo tengo como 16 aplicaciones como el promedio del boliviano y las primeras que descargué fue la del banco porque es lo primero que nos han educado el sistema financiero ¿por qué no partimos al sistema productivo? compren online con algún tipo de descuento algún tipo de enganche algún tipo de incentivo esto se tiene que hacer desde el punto de vista obviamente acompañado del Estado nosotros como sector productivo y sociedad civil y la educación a través de la academia para que tengamos también nuevas startups que nos brinden otras alternativas retruco con una pregunta cortita la cuarentena nos está obligando a ser digitales lo estamos haciendo mal medianamente bien nadie bien nadie excelente ¿no crees que esto o sea entiendo el incentivo pero el incentivo es cuando la gente todavía no tiene ganas ahorita no importa si no tienes ganas lo tienes que hacer no crees que va a haber un cambio después de la cuarentena en que la gente ya pueda comenzar realmente a sentirse más cómoda por miedo a salir a la calle en hacer algunas transacciones online y compras online eso depende de la temporabilidad yo creo que en el corto plazo cuando volvamos a la cuarentena cuando entremos a la cuarentena dinámica obviamente va a incrementar la demanda de digitalización de bienes y servicios mi miedo es cuando pase el peligro del COVID que volvamos a la tradicionalidad por eso digo que tenemos que hacer una estrategia que mantenga la digitalización como un proceso de transformación de nuestro sistema productivo tanto de la demanda como de la oferta hablo de la oferta porque lo que nos ha costado más es mantener nuestras actividades productivas a distancia el teletrabajo fue de una tendencia que conocíamos a nivel mundial ahora una necesidad y poco a poco están saliendo expertos de teletrabajo yo la verdad he aprendido con la cuarentena a hacer teletrabajo y siento que ha sido bastante difícil porque estamos acostumbrados a hacer las cosas físicamente entonces la idea es que esto se mantenga que no sea solamente un efecto del COVID que nos dure un año hay que ver la manera de que la política pública nos acompañe pero también que el sistema productivo siga incentivando al usuario a que tenga esa necesidad de seguir usando su aplicación porque ¿qué va a pasar? termina la época de la cuarentena el usuario dice bueno ya puedo ir al súper voy a eliminar la aplicación y vuelvo a lo normal o voy donde no sé depende yo creo que este factor es un factor de comportamiento que tenemos muy cultural en Bolivia de ser bastante físicos en las actividades que realizamos de comercio entre personas pero poco a poco hay que buscar la manera que sea permanente para que también genere una demanda de nuevas startups nuevos emprendimientos y que nuestros programadores a nivel nacional se inserten en ese mercado generando soluciones y ya tener una economía más digitalizada super muchas gracias ahora vamos a ir con Mauricio he visto aquí una pregunta que creo que también da un contexto más grande es ¿qué tan activo es el comercio electrónico en Bolivia antes y durante la cuarentena? ¿ha cambiado esto? desde donde estás tú que es en pedidos ya pero supongo que no solamente ves lo de pedidos ya sino que vas mirando cómo se está moviendo el mercado tú ves que ha habido un cambio y un poco también en la línea de la pregunta Liliana ¿tú crees que es sostenible este cambio o qué habría que hacer para que sea sostenible el cambio? Sí, a ver definitivamente ha habido un cambio ha habido un cambio que más o menos nosotros para porleos en contexto nosotros antes de que empiece toda esta crisis sanitaria más o menos el 2% de nuestros de nuestras órdenes a nivel Bolivia eran con pago online eso se ha incrementado a un 10% que es lo que estamos haciendo ahora sin embargo no es el crecimiento que se esperaba nosotros también tenemos la data al ser una multinacional de los países que también acompañan a pedidos ya y vemos que el crecimiento ha sido mucho mayor cuando han estado en cuarentena entonces definitivamente hay un quiebre en la información o en las ganas que tiene el boliviano de utilizar el pago online ha habido un crecimiento por necesidad porque simplemente las personas no podían salir entonces era o eso o no comía así de simple entonces no ha sido el crecimiento que nosotros hubiéramos previsto yo creo que una vez que pase esto obviamente cada vez que aumenta y que pase el tiempo y que la gente tiene menos efectivo en su casa empieza a utilizar más continuo el servicio entonces la idea es justamente hacer ese seguimiento una vez que pase la crisis ya hemos tenido muchos acercamientos con los bancos en donde quieren aprovechar el momento para incentivar el uso de tarjetas de crédito que es mucho mejor para todos por más de que pase todo el tema de la cuarentena es mucho mejor no manejar efectivo y esto va a ser por mucho tiempo después entonces es importante como dice Liliana que podamos mantener lo que se está haciendo ahora todavía darle un plus adicional al crecimiento que hemos estado viendo y además poder incentivar a los comercios porque como han dicho existe una comisión adicional que se les cobra a ellos por cada cobro que se hace con pago online y además de un alquiler de un POS entonces mientras podamos ir cambiando poco a poco ese chip en el boliviano y en las formas en las que se hacen los pagos online va a haber un estancamiento sin embargo es promesador o sea ha habido un incremento interesante para nosotros y yo creo que es sostenible a la larga siempre y cuando se dé un poco de educación para que para que la gente no tenga ese temor de meter sus números a una plataforma digital hay varias consultas acerca de plataformas y varios votos acerca de Paypal ¿por qué Bolivia no tiene Paypal? ya Hugo explicaba una de las razones ¿nos puedes explicar un poco más por qué no tenemos Paypal y lo otro es ¿necesitamos Paypal? hola hola Mauricio ¿nos escuchas? no hola hola ahora sí ahora sí ok estaba hablando de Paypal y de las plataformas de pagos online bueno primero quisiera que nos cuentes un poquito esto de las plataformas cuáles hay cuáles aconsejas cuáles no aconsejas si te animas pero también hay un hay varias participaciones exigiendo Paypal para Bolivia entonces quisiera que nos cuentes por qué no tenemos Paypal y lo otro es que nos cuentes también si es que necesitamos realmente Paypal en el país yo no creo que se necesite Paypal o sea obviamente como usuario uno siempre intenta hacer ciertas compras o ciertas transacciones por internet y se ve con ese con esa pared en la que no podemos pasar más el mismo hecho de que muchas tarjetas de crédito tengan ese ese bloque y uno tenga que habilitarlas y en muchas ocasiones la transacción sigue siendo sigue siendo bloqueada nos pone nos pone un hold para que no podamos seguir creciendo yo personalmente no creo que el Paypal sea necesario siempre y cuando para hacer transacciones y para hacer para hacer movimientos nacionales la tarjeta de débito de crédito es más que suficiente tiene sus beneficios definitivamente pero creo que ese sería un segundo paso creo que más importante es potenciar lo que podemos que no lo estamos haciendo que eso es el uso de tarjetas de crédito y de débito en el país Eli estás con tu micrófono apagado siempre lo apago ya no sé gracias vamos con Anne con Anne quería conversar acerca de la logística de correos Anne ha tenido una iniciativa interesantísima en Santa Cruz de delivery con con bicicletas y además con personas que tenían bajos recursos nos quieres contar algunas aquí te voy a mostrar te voy a decir unas consultas que han hecho llegar John Montevilla cómo solucionamos el proceso de envíos en Bolivia y Sergio Mendizábal cuáles son las limitantes que se tiene con el tema de comercio electrónico con los envíos de un producto a otros países ¿quieres contar un poco cómo va esto de la logística del comercio digo de la de la parte de correos del envío si Eli si me das permiso también quiero hacer como un resumencito de todo lo que leí en los puntos así súper breve de los puntos claves que ha hablado Hugo y Adriana y han comentado también Liliana y Mauricio el tema es importante lo que decía Hugo de que tengamos acceso a internet que ha sido claramente identificado en esta etapa en la que el teletrabajo que no es un teletrabajo común corriente porque todas las líneas están saturadas todos están llamando a sus proveedores de internet porque nadie puede trabajar porque las clases se caen porque los chicos no les alcanzan los megas para una clase entonces es demasiado caro y eso se debe trabajar y se debe exigir muchísimo en Estados Unidos por ejemplo vos pagas una tarifa base de tu línea telefónica y tenés acceso ilimitado a internet entonces eso debería suceder aquí si no las clases por más que hagan leyes que hoy día lo escuché al ministro Víctor Hugo Cárdenas diciendo que iba a haber la ley de la educación virtual y la reglamentación pero si no hay acceso va a ser bien complejo porque los chicos a mí estudiantes por ejemplo se les acaba el internet a la mitad de la clase y no pueden mandarme la tarea muchos tienen que ir donde sus vecinos que tienen wifi fijo para que una red fija para poder hacer tareas y así sucede en todos los temas y lo mismo va a suceder en el comercio electrónico digamos si la gente no puede conectarse permanentemente y un lapso largo de tiempo porque se le consume demasiado tiempo no va a haber una facilidad del comercio electrónico teniendo en cuenta también estoy viendo mis punteos teniendo en cuenta también el tema de que la experiencia de compra yo como cuando tenía Boxbike y ahora que tenemos en bus nuestras transacciones sufren un problema muy grande a través de Payne que es con quien Juan Pablo comenta que debemos motivar el uso de tarjetas de débito y de crédito y el tema es que la experiencia de compra es pésima es pésima porque si un boliviano quiere comprar en la plataforma de en bus tiene que hacer una verificación de su tarjeta te demanda más de media hora hacerlo pero si un extranjero compra en en bus le demanda un minuto hacer la transacción entonces la experiencia del boliviano al hacer una compra es muy difícil yo ayer hice en una cadena de retail muy grande que acaba de llegar mi envío una compra y tardé 35 minutos porque no se podía porque la tarjeta y yo soy tecnológica me considero que tengo mucho manejo de tecnología entonces la gente que no tiene mucho manejo de tecnología a los 5 minutos renuncia digamos entonces eso va casado de que el internet no hay un internet estable que la experiencia bueno ahora ATC dice que está implementando en estos meses el CyberSource que es una nueva aplicación que ellos tienen en lugar de PayMe que va a mejorar esta experiencia que no va a necesitar tanto no va a ser tan engorroso digamos para el comprador con tarjeta de crédito y de débito ojalá que sea así estamos nosotros como en bus migrando a esa nueva opción en vez de PayMe CyberSource y me imagino que todos van a migrar un punto para pedidos ya hice ayer hice dos compras en retail y me costó muchísimo y en pedidos ya no me costó nada fue súper rápido sin embargo hay otras cosas que también son difíciles hacer luego aparte de eso el tema de las aplicaciones que también va casado por ejemplo nosotros como emprendedores siempre queremos tener nuestra app y que la app y soñamos con la app sin embargo en Bolivia nadie descarga las apps pero no es porque no las quieran descargar o porque no les guste está bien todos descargamos la del banco porque es la más importante pero no la descargamos porque nuestros celulares los celulares que los bolivianos compran yo lo pregunté eso en Tigo y en Viva porque era un tema que nosotros invertimos muchísimo vos lo sabés Eli en hacer la app y de pronto nadie la bajaba y nadie la usaba entonces terminamos solo con plataforma y por qué le decimos por qué no sucede esto y el tema es que si no es algo de un uso diario como comida digamos como el banco la gente prefiere no descargarla porque sus celulares no tienen mucha memoria los celulares que se venden en Bolivia el porcentaje de celulares el mayor porcentaje de celulares que se vende son con capacidad muy limitada en la que tenés que elegir qué aplicación vas a tener o sea yo voy a elegir o tengo la de mi banco y tengo las dos que me gustan y después de eso no me va a entrar no me va a entrar y voy a elegir cuál es la más indispensable para mí porque las gamas de celulares que se venden son celulares con pocos espacios para descargas de aplicaciones y si no son de uso diario no se la descargue esa es la tendencia en Bolivia ahora hay una solución nueva que es la que se llama Reacted que nosotros la trabajamos con esta aplicación de repórtate que nadie la ha usado ni el sede ni el gobierno nadie la ha implementado trabajamos con 20 voluntarios y que está ahí lista hace un mes para el uso del sistema público de salud y usamos Reacted que es como un cuando vos tenés tu escritorio en la computadora como un acceso directo que hace la función como si fuera una app pero no es una app entonces no te carga el espacio entonces van a haber soluciones y se va a ir mejorando y va a ser cuestión de que los emprendedores que demos servicios de comercio electrónico nos empecemos a adaptar ahora el tema de la banca también es bien complejo la banca necesita adaptarse porque para ellos todo lo que no sea captar clientes hacia la banca no les interesa pero por ejemplo para los emprendedores es importantísimo poder hacer marketplace y no hay forma de hacerlo desde Bolivia y muchos de los emprendedores terminan instalando sus emprendimientos en otro país en Miami o sea en otra ciudad en Estados Unidos en otro país en Uruguay en lugares donde es más flexible el sistema bancario para eso ¿verdad? y lo de Payme yo ahí le debato un poco a Mauricio porque en realidad Payme si vos sos un un emprendedor que querés hacer e-commerce desde un país como Bolivia como Burkina Faso como un hombre exótico como tenemos porque en Europa no todos saben de la existencia Bolivia digamos nos confunden y piensan que estamos en África entonces para ellos escuchar Paypal les genera confianza y seguridad que es lo mismo que los bolivianos no compramos lo decía Hugo porque no hay confianza y seguridad y finalmente el tema de los envíos es lo que te quería comentar y quería responderles a estos nuestros compañeros que nos están siguiendo en la conferencia que son dos aspectos bien diferentes el delivery y el envío postal son dos cosas diferentes los deliveries no están regulados bajo el sistema de servicio postal que era el que nosotros teníamos hace cinco años y es el que tienen los couriers y son los que manejan encomiendas en realidad es un sector que está sumamente regulado que para el 4% de la facturación bruta anual entonces hay demasiada regulación para el sector que no hay para el delivery y además el delivery no tiene carga social en cambio los couriers sí porque tienen trabajadores todos sus mensajeros o el 80% de sus mensajeros son personal fijo de la empresa en cambio los delivery es una terciarización que ellos tienen en realidad sus mensajeros le facturan a eso me corregís Mauricio le facturan a pedidos y ahí sucede con todas las plataformas de delivery entonces son dos cosas diferentes que van a empezar a regularse seguramente porque si bien pedidos ya hace delivery ya algo etcétera patio service ellos van a empezar a querer trabajar como servicio postal sin embargo son dos cosas completamente diferentes cuando ecobol estaba agonizando que muchos años ha estado agonizando por si acaso hubo no fue algo de repente hace cinco años que ecobol iba agonizando y era algo que el estado seguía soportando y esta facturación que se hacía del 4% de la facturación bruta del servicio postal era para sostener a ecobol era imposible que se mejore el servicio de delivery de servicio postal digamos para las empresas porque lo encarecía demasiado versus 12 pesos de un envío en un delivery o un delivery informal porque hay miles de servicio postal informal versus un courier x digamos que tiene que cuesta 30 pesos entonces se encarecía demasiado el costo al servicio formalizado y que estaba especializado en servicio postal entonces ahí era muy complejo y cuando cerró el servicio agetic que debería hacer este cambio junto con la nueva agencia de correos y quedó en stand by porque el país ha quedado en stand by desde todo lo que ha sucedido primero con la parte política de noviembre y diciembre y luego con el COVID digamos a agetic y la agencia todo ha quedado como que obviamente deben estar trabajando pero no resolviendo las cosas que son a futuro me imagino que ahora sí lo van a hacer espero pero resulta que agetic no no estaba trabajando si bien el tracking que está haciendo la nueva agencia es buenísimo porque te va a ayudar a hacer seguimiento a tu encomienda eso no es lo más fundamental en el tema de envío lo más fundamental en el tema de envío es el zip code cómo haces para tener zip code si Bolivia no tiene zip cómo llegas con tu puller cómo haces que esa encomienda no tarde cuatro meses en llegarle porque cuando vos compras en un comercio electrónico en cualquier país del mundo la idea es que te llegue máximo en 48 horas y si quieres express que te llegue en dos días o en un día aquí en Bolivia te llegan cuatro meses si te llega porque muchas veces se pierde el envío ¿verdad? es con suerte digamos entonces eso tiene que ir modificándose en su momento en agetic yo me acuerdo que nosotros queríamos entregarle nuestro software porque íbamos a cerrar porque nos tocó los dobles aguinalos toda la show y decidimos cerrar la empresa porque era muy difícil hacer una startup bajo esas condiciones de tener el personal fijo adentro para cumplir como una empresa con todos los reglamentos de la ley y era muy difícil asumir todos los costos de la regulación además la ATT cambiaba de manera permanente el director de la ATT era interino se cambiaba cada tres meses lo mismo ocurría con ECOBOL hablábamos con la persona de ECOBOL entonces esa situación política de inestabilidad no es de ahora sino que es algo que se viene arrastrando desde hace cinco años digamos es algo obviamente ahorita está todo en caos digamos pero es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo entonces eso se tiene que resolver pero creo que AGETIC ahí juega un papel importante y yo siento que bueno me imagino que luego del COVID va a reaccionar pero siento que ellos están enfocados en querer dar servicios cuando en realidad tienen que dar propuestas transversales para que las empresas y las startups den los servicios digamos por ejemplo yo no quiero que AGETIC haga una agencia o una empresa que compita con los cursos o los deliveries además de la agencia de correos o sea la agencia tiene que estar pero tiene que haber competencia también competencia pero la competencia es sana ¿verdad? si no hay un monopolio pero ¿qué puede hacer AGETIC? puede hacer que se genere el zip code digamos que el país tenga zip code nosotros le proponíamos en ese entonces que haya zip code portable es decir que vos te mudes de departamento y que puedas tener tu numerito digamos 0037 y que si te vas a vivir a Tarija de pronto ese sigue siendo tu número y vos geolocalizas tu lugar y cualquier agencia de courier la agencia nacional o otras otras empresas de servicio postal puedan hacer el envío a eso que vos has geolocalizado como tu ubicación o tu zip code portable entonces hay muchas cosas que se pueden resolver con la tecnología lo importante es saber cuál es el rol de cada quien digamos qué es lo que tiene que hacer AGETIC qué es lo que tiene que hacer la agencia de correo y qué es lo que tiene que hacer el sector privado cuando nosotros empezamos a mezclar los roles es donde hay una confusión muy grande entonces tiene que haber un rol y por eso es importante en el estudio que han hecho Adriana y Hugo que deja claro cuáles son las cosas que se debería hacer desde el Estado digamos cuáles son las acciones ahí hay tres puntos bien importantes ¿no? cuáles son esas acciones que debe hacer entonces sin lugar a dudas la tendencia es que el comercio electrónico va a estar porque va a haber menos formas de va a haber exigirse menos formas de contacto por el COVID uno necesita tener cosas y va a tener que comprar y vender cosas en línea esperemos que esto yo creo que es una oportunidad para los emprendedores no solo para los emprendedores en tecnología sino para los emprendedores en todo digamos porque yo ahora tengo mi veterinaria entonces prefiero hacer mi cita que vengan mis clientes con horarios para no asustrarme con 20 personas y 20 mascotas porque no va a ser posible eso va a ser yo voy a esta lora llevo mi mascota a esta lora entonces inclusive en cosas muy pequeñas de envío de alimentos de animales lo que sea uno va a preferir que les traigan a su casa entonces el tema de delivery es importante pero hay que diferenciar el delivery con el servicio postal que son dos cosas completamente diferentes en cuanto al manejo porque también en el delivery hay muchas cosas de protección digamos no es alimento lo que está llevando no es algo es información es cosas con mucho valor digamos por eso el servicio postal tiene una regulación específica para eso entonces esta agencia va a tener que adaptarse lo más pronto posible a la agencia nacional sin embargo FedEx ya desde el año pasado sí desde el año pasado hace dos años viene trabajando enfocado en el e-commerce porque yo con el Instituto de la Mujer y Empresa hemos tenido reuniones con ellas para que nuestras emprendedoras puedan tener este servicio y pueda ser a costos muy reducidos entonces tienen una oferta nueva adaptándose también a las necesidades y a la realidad económica del país y me imagino que DHL hará lo propio también digamos porque nosotros si empezamos a trabajar de la manera en la que estamos trabajando con el con la agencia nacional de correos que es la nueva no vamos a ser competitivos con emprendimientos escalables no sé si la artesana lo ponía como ejemplo el otro día si la artesana de Santiago de Chiquitos quiere exportar su artesanía a Estados Unidos no le va a llegar en cuatro meses debería llegarle máximo cinco días entonces pero si si el envío le cuesta cincuenta dólares y su artesanía cuesta quince se encarece demasiado y no es competitivo entonces prefieren comprarle al Perú o prefieren comprarle a Ecuador o a otro país entonces mientras nosotros como cada uno de los de los roles se han asumido como corresponde desde el emprendedor el Estado juguemos los roles como corresponde digamos ¿qué tiene que hacer el Estado? el Estado tiene que brindar un escenario favorable tienen que hacer políticas favorables es decir reducir la regulación para que los costos bajen también hay mucha competencia desleal de la informalidad en el tema del servicio postal hay gente que cobra diez pesos cuando ocurre el formal que paga impuestos que está regulado tiene que cobrar treinta porque si no no puede cubrir los costos ¿verdad? entonces tiene que haber una regulación más bien de la competencia desleal yo pienso que es una oportunidad para los emprendedores y una oportunidad para el Estado esta situación yo he visto muchas de las preguntas que Liana nos ha pasado que la gente está afligida todos estamos afligidos pues estamos encerrados además estamos como en una cartarsis permanente 24 horas de cómo va a ser el futuro y de qué va a pasar y de cómo va a ser nuestras empresas pero creo que hay que mirarlo de una manera positiva como una oportunidad para nuestros emprendimientos uno para llegar a más gente para ser más masivo para escalar en nuestras ventas digamos a través de estas herramientas que obviamente al principio van a tener que ir adaptándose también a la agencia de correos van a tener que reducir las empresas de correo privado todo eso se va a ir adaptando a la realidad local pero también pero también es una oportunidad para el Estado que ese 62.3% de gente informal asuma la formalidad porque si le damos chance de que van a tener buenos precios para envío que van a aumentar sus ventas de que etcétera etcétera va a ser una oportunidad para incluir a todos estos 62.3% de personas que están en la informalidad para que se vuelvan a la formalidad obviamente para eso hay que hacer incentivos reducir costos no sé yo incluso pensaba en voz alta que reduzcan el impuesto al valor agregado porque la idea es que más más bolivianos produzcan cosas con valor agregado digamos y que las cosas que obviamente no se produzcan acá entren con menor impuesto no sé eso lo verá el nuevo ministro de economía Oscar Ortiz yo me imagino que va a tener posiciones bien interesantes pero creo que es una oportunidad y no creo que el e-commerce como decía Liliana cómo lo mantenemos cómo mantenemos esa conducta cuando entre y la gente aprenda a utilizar y que vea que es más fácil que estar manejando plata en el bolsillo hacer estas transacciones de manera digital creo que se va a resolver muchísimo y es difícil retroceder digamos porque va a ser más fácil más cómodo más seguro porque ¿qué va a ser más seguro? que pagues con la tarjeta o con simple en la justu o que vayas con tus 800 dólares para la tele en el bolsillo y te la puedan robar digamos entonces hay que ver todo como una oportunidad tanto para el emprendedor y el empresario como para el Estado también de que esta gran masa de informalidad se vuelva formal y pueda aportar al país eso super muchísimas gracias vamos a ir a Hugo me parece hay una pregunta muy práctica preguntan ¿qué rubros son los más llamativos después de la pandemia? ¿a qué? buscando oportunidades de negocio ¿qué oportunidades de comercio electrónico existen? ¿a qué me debería dedicar en comercio electrónico después de la pandemia? primeramente o sea o sea yo he puesto un tweet antes de de todo esto y decía hay que ver cómo va a acabar ¿no? mi idea es que va a acabar no vamos a tener internet luego de esto porque todos nos vamos a morir la solución por la catástrofe la agricultura yo decía cazar animales empezar a sembrar cosas bueno ya viendo que no va a pasar eso pues el desarrollo de SOBOR puede ser interesante el problema sigue siendo el internet yo creo ¿no? es que no tenemos clientes por ejemplo los periódicos en este momento deben tener una gran cantidad de visitas ¿no? pero a la gente ¿cuántos pueden consumir desde el celular pues los videos las transmisiones todo lo que los periodistas están rajando en hacer desde sus coberturas ¿cuánta gente va a consumir toda esa cantidad de datos y cuánta cantidad de gente pues va a poder ver esas publicidades de ahí básicamente sin clientes no se puede hacer mucho en economía digital esa es la cuestión ¿no? luego obviamente pues tengo entendido que la GETIC ha firmado un convenio con Coursera para dar 10 mil becas para que la gente se capacite en otras áreas y creo que van a ser las de antes ¿no? inteligencia artificial datos el comercio desarrollo a todo lo que le apuntes si lo haces lo vas a lo vas a poder hacer bien yo creo pero para mí lo principal es la conexión o sea sin conexión no tienes clientes y si no hay clientes pues las empresas tampoco y qué hacemos para para tener mejor conexión y lo lo caso un poquito con algunas preguntas de preocupación sobre el área rural que habrían llegado preguntan si es que hay opciones para el área rural para incluirse en esta en el comercio electrónico dice Guido ¿cómo se impulsa este tipo de economía en las áreas rurales? los pueblos indígenas de Bolivia ¿cómo podrían incursionar en la economía electrónica digital? dice Juan Carlos Gunter dice me gustaría saber cómo ingresar al comercio electrónico en el ámbito de agropecuaria pequeña y mediana y ahí creo que la preocupación es eso o sea ¿cómo logramos tener mejor conectividad en general en el país? pero también y también este Beto preguntaba ¿será que las redes Mesh por ejemplo nuestras redes comunitarias son una solución de infraestructura para el área rural? ¿nos puedes comentar un poquito esto? ¿cómo ves? ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar la infraestructura y qué es lo que hay que hacer para mejorar la infraestructura en áreas rurales? bueno yo la propuesta de la empresa de infraestructura es decir que por ejemplo Entel solamente se ocupe de cablear todo todo el país y que las operadoras se colen de eso para dar sus servicios me parecería lo mejor es decir si Entel actúa como la ABC abre caminos cablea todo las operadoras simplemente van a tener que invertir en en ancho de banda ¿no? en comprar más internet a precios más bajos de las que tienen porque ahora pues por intentar competir con Entel no pueden o sea no les he comentado del efecto Entel ¿no? Entel lo que hace pues mantiene los precios y supuestamente teóricamente te eleva las velocidades algo que no sucede pero eso obliga a que las otras empresas hagan lo mismo o sea Cotas, Access Conteco hacen lo mismo te ofrecen mayor velocidad sin tener sin tener cobertura y sin tener cómo hacerlo así es que pues reducen más sus clientes en vez de ampliar están reduciendo ¿no? entonces esas cosas provocan estas cosas yo creo que una empresa de infraestructura sería lo más plausible que clave que cable todo ahora en el área rural ya lo he dicho si eres una empresa minera si eres un agropecuario rico pues te contratas sube el internet satelital obviamente vas a tener internet ahora bien lo otro es pues pensar en lo que en lo que ha dicho Beto ¿no? justamente eso era redes comunitarias las redes mesh aquí mismo en las periferias digamos donde los activistas de tecnología deberían estar instalando esas redes mesh antenas que pues agarren y la misma a trabajar con la agencia boliviana espacial para que les dé un poco de ese internet gratuito y se pueda generar redes de internet en los edificios también o sea he visto que muchas personas que tienen internet pues los los vecinos notan que alguien tiene internet se acercan le tocan la puerta y le piden que por favor les dé internet fijo y está ocurriendo en varios edificios ¿no? en el área rural yo veo que el cableado tiene que llegar es interesante eso ¿no? desde nuestras fronteras el internet está llegando directo a las ciudades pero pasa por el área rural es decir los cables cinco o seis cables están llegando directamente hacia la ciudad de La Paz hacia la ciudad de Santa Cruz pero se olvidan del área rural o sea que les costaría ir desagregando pues las conexiones hacia esas áreas ¿no? creo que se debería pensar de ese modo desde el Ministerio de Obras Públicas ¿no? que es el encargado de solucionar estos problemas super gracias vamos con el tema de derechos laborales por un lado derechos laborales de las personas que trabajan en las empresas y esta es una preocupación de Cristian ¿cómo se pueden proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras de economía digital repartidores conductores freelancers micro taskers y este por otro lado también los derechos laborales en general trabajando en casa en la cuarentena pues estamos viendo que hay algunos derechos laborales que se ponen en tensión nos puedes comentar eso un poco Adriana por favor claro bueno en primer lugar la relación entre teletrabajo y economía digital que era una de las preguntas que estaba viendo hay una relación directa hay este teletrabajo que es temporal que es el que lo estamos viendo por ejemplo ahora que va a volver al espacio físico cuando acabe la cuarentena pero hay otro que se ha ido desarrollando durante los últimos años y hay diferentes tipos hay este de freelance pero también hay otros que son de pequeñas tareas que en muchos casos tiende a la precarización del trabajo entonces se ha visto una regulación bien interesante en otros países ya existen sindicatos por ejemplo de trabajadores que realizan trabajos independientes como freelance pero también no sé influencers youtubers que también participan en la economía digital obviamente y que ahora de alguna forma se están sindicalizando en otras partes del mundo la economía digital es importante porque podría conseguir que haya más trabajos en diferentes sectores pero mientras no cumpla con todos los derechos laborales que involucran seguro social seguro de salud condiciones laborales un salario mínimo estaríamos hablando hasta de una especie de 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 esclavismo postmoderno ¿no? de esta precarización del trabajo entonces creo que siempre es importante considerar eso que aunque sea un trabajo en casa aunque tu jefe se encuentre en otra parte del mundo tiene que reconocer los derechos que tú tienes en el lugar donde te encuentras tu micrófono él tu micrófono tu micrófono es que no sé cuándo lo tengo activo gracias vamos a hacer algo ahora vamos a hacer una pregunta y van a tener cada uno dos minutos para responder así vamos intentando responder varias de las preguntas entonces van a ser preguntas un poco menos densas espero aquí veía una sobre temas de monetarios creo que podemos dirigir esto para Liliana dice respecto a la introducción de una moneda digital de China y la supuesta caída del dólar americano ¿cómo afectaría esta situación a la economía boliviana en el mediano y largo plazo? y en realidad se estima introducir una moneda electrónica en Bolivia cuál sería el mecanismo más viable vamos a tener es interesante pensar en una moneda electrónica en Bolivia Liliana y es posible a ver creo que te voy a cortar a dos ya no hay problema voy a tratar de hacerlo creo que creo que el tema de las monedas digitales más allá de la normativa que tenemos que incluso lo mencionaron en el estudio que el aspecto a monedas y algunos temas de monedas digitales no están permitidas en Bolivia pero sí la tecnología de blockchain etcétera creo que a nivel mundial incluso las monedas digitales aún siguen siendo o siguen estando en algunos países en su base en su etapa beta considero desde el punto de vista monetario nosotros tenemos una economía como saben que tenemos un tipo de cambio semisucio que es el crawling pack que flota y no flota lo han mantenido durante muchos años el 696 que tenemos ahora y en algún momento creo que el primer impacto que vamos a tener en algún momento es que esa moneda se va a mover eso es inevitable sabemos que no se tiene un plazo no se sabe si va a ser este año el ministro de economía ha dicho que se va a mantener durante el periodo que esté este gobierno transitorio entonces esperamos que el siguiente gobierno tome una política monetaria de acuerdo a las condiciones en las que estemos es posible que no sabemos cómo todo va a depender de cómo están nuestros vecinos para nuestra política monetaria porque dependemos de eso y del dólar obviamente y eso es impredecible hasta que tengamos ese cambio y veamos la política monetaria que sea más adecuada para la situación en la que esté la estabilidad financiera de nuestro ecosistema latinoamericano desde el punto de vista regional va a tomarse esa decisión desde el punto de vista de las monedas digitales creo que aún desde el punto de vista económico no sé si estamos tan listos para eso creo que primero tenemos que avanzar en otras de las debilidades como la digitalización de la banca como la implementación de las aplicaciones para que la gente haga más transacciones digitales esas son prioridades pero en algún momento eventualmente el mundo va por esa tendencia y eventualmente nosotros vamos a entrar super mil gracias para Mauricio desde Zoom Oscar Mauricio dice ¿qué opciones a nivel nacional presencial o virtual existen para poder capacitarse y poder emprender formándose en contabilidad básica páginas web marketing regulaciones estatales servicios digitales etcétera creo que eso es una pregunta maravillosa porque en realidad lo que tenemos que hacer es capacitarnos cuéntanos Mauricio ¿qué consejos nos das? ¿te has capacitado tú? ¿has estudiado en algún lugar? ¿conoces de algunas plataformas? ¿dónde tenemos que entrar para ser emprendedores? precisamente una de las herramientas que afortunadamente nos dan a nosotros como empresa es tenemos un convenio con con Udemy entonces como empleados de pedidos ya tenemos acceso a todo esto y la verdad es que es increíble sobre todo ahora en época de que estamos encarcelados todos estoy aprendiendo a tocar piano por ejemplo cosas que realmente uno no hubiera pensado que puede llegar realmente puede encontrar todo en esas plataformas Udemy Corsera existen muchísimos cursos incluso de las universidades Ivy League en Estados Unidos que sé que dan cursos gratuitos y que más aún se han abierto ahora para hacer capacitaciones más genéricas y mucho más técnicas entonces realmente hay que dar una vuelta a todo el mundo educativo que hay adentro pero de recomendación Udemy me parece una una plataforma excelente para empezar para cosas técnicas y mucho más genéricas me parece ideal también hay cursos gratuitos en Udemy y en Corsera no todos hay algunos pagados y otros gratuitos y es más los que son pagados no cuestan casi nada estás hablando de que gastas 100 bolivianos y estás en un curso que dura 200 horas entonces es algo que se puede potenciar y puedes utilizar con las personas que vives con tus familiares es algo que se puede transmitir creo que ese es el propósito de estas plataformas no la transmisión de conocimientos super muchas gracias vamos con Hugo y tenía aquí una pregunta pregunta para Hugo Miranda de este Zoom José Luis cuando hablas de las regulaciones así como hay las regulaciones nacionales también crees que los gobiernos locales los gobiernos autónomos municipales deberían apoyar estos emprendimientos de negocios digitales si en realidad tiene que ser una política se tiene que ver qué es lo que se puede hacer y qué cosas se le puede sacar impuesto digamos por ejemplo lo del transporte lo de la regulación que ha salido para Uber era porque la alcaldía vio que tenía tuición sobre el transporte o sea si algún vehículo le pasa algo pues la alcaldía directamente es la culpable entonces vio que podía imponer algo en este caso en el servicio de los hoteles de Airbnb por ejemplo pues ahí ya tiene otra no estoy seguro cuál es la oficina estatal que se encarga de eso así que se tendría que ver mucho el rubro se tiene que estudiar cada tengo entendido que el anterior gobierno pues había creado una comisión especial para analizar todo esto por eso el de impuestos salía cada tanto a decir pues vamos a sacar impuestos a Facebook a Uber además situaciones pero no se explicaba bien cómo pero yo creo que sí algo que me comentaba el abogado Ismael Franco que es el que está haciendo la ley de emprendimientos era que pues me decía que lo que se tiende en el mundo es a regular a ¿qué se llama? a controlar todo esto ¿no? no va a ser tan libertinaje el internet como hasta ahora más bien los gobiernos tienden a controlar todo 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 incluso Paypal ahora pues ya no es tan libre como antes ahora México si exigen que tengas una cuenta bancaria ya no puedes abrir así nomás entonces la regulación estamos profesionales capacitados en eso para tener discusiones serias ¿no? super vamos con Adriana tenemos una pregunta sobre dice no no tengo el nombre es en Facebook hay un estudio con datos del INE y de otras organizaciones que proyectan a Bolivia que solo el 10% de personas podrían acceder al teletrabajo más bien no les parece que mientras el trabajador y el empresario sean libres y tengan más opciones de dar y crear trabajo se aliviará más la crisis en lugar de esperar que el gobierno regule todo es decir dejamos al libre mercado la oferta libre oferta y demanda de trabajador y de empleados o esperamos que el gobierno regule el teletrabajo es siempre la pregunta ¿no? de si va a haber una situación social que va a impulsar la política o es la política la que va a generar repercusiones en la sociedad bueno evidentemente el mercado va a regular la oferta laboral en el internet ¿no? lo que está pasando ahora lo que ha ido pasando ya en los últimos años ¿no? los nuevos trabajos como freelance las nuevas capacidades que la gente necesita para entrar a estos nuevos startups en el mundo ¿no? aprender sobre utilizar redes sociales cómo entender el mercado por ejemplo esto se está regulando por el mercado lo que tiene que hacer el gobierno es que se consideren los derechos laborales de las personas es decir que aunque tú estés trabajando como freelance puedas recibir tener los mismos derechos que cualquier persona que trabaja en el sector de manera física ¿no? que haya que se cubra un seguro de salud que te paguen ¿no? un sueldo mínimo que se consideren las horas de trabajo que deberían tener ¿no? tu derecho también a la desconexión que es un tema bien interesante ¿no? de tener el derecho a poder desconectarte de tu jefe para que no necesariamente tenga que estar mandando correos a las 3 de la mañana y tengas que responder entonces hay muchas cosas que sí el gobierno tiene que regular pero obviamente el mercado va a ser quien va a determinar la oferta y la demanda del trabajo online súper muchas gracias para la ANE ¿cómo puedo reactivar mi actividad de impresión gráfica para no dejar sin empleo a mis colaboradores? ¿qué opciones nos das ANE? estaba un poco casada con lo que estaba diciendo Adriana que muchos emprendedores también cuando somos emprendedores que no somos más pequeños digamos empresarios o pequeños empresarios nos preocupa mucho nuestros trabajadores porque es más una relación de familia porque somos pocos y nos vemos la cara y estamos juntos entonces ¿cómo hago para no perjudicarlo también? La tendencia es que somos una sociedad líquida Liliana en Caínco con Patty siempre promueven los nomads que son las personas que tienen que adaptarse a la nueva realidad y que va a cambiar todo pero el trabajo va a seguir existiendo van a dejar de funcionar algunas cosas como estaban funcionando pero el trabajo va a existir o sea capaz que a tus trabajadores no los vas a dejar sin trabajo pero les vas a dar trabajo por resultado les vas a dar trabajo por tiempo o se va a implementar si Dios quiere que es una de las cosas que se escribió muchísimo en estos debates de la ley de startup que quedó en stand-by que era el trabajo el trabajo por horas digamos que aquí en Bolivia no existe y que puede funcionar mucho para la gente que estudie al mismo tiempo digamos que podría trabajar mientras está estudiando y tener horas coordinar sus horarios libres para poder tener ingresos también digamos entonces no es que vayan a tener menos trabajo sino que va va a cambiar la forma de trabajar capaz que los diseñadores van a trabajar desde su casa puede ser van a trabajar por cantidad de artes que diseñen quizás se vuelven hasta más creativos digamos pueden ir a trabajar desde el parque no sé yo pienso que es muy positivo la opción de teletrabajo de no estar con una mirada del trabajo de la era industrial donde yo odio el tema de que la gente tenga que ir uniformada y marcar tarjeta y poner el dedo y la cara como si uno vaya que es lo más importante el resultado que das o que estés sentado entonces esa es la tendencia digamos de que el trabajo va a ser valorado como decía Adriana por lo que producís y la cosa es cómo vas a hacer para que más bien tu trabajador no quede sin trabajo sino más bien tu trabajador que tenga estos beneficios sociales ya capaz que no tenga la caja privada pero vos le des un seguro de salud privado ahorita hay seguros de salud privado mucho más baratos que una caja aseguradora para un empleado que cuesta lo mismo y que el servicio es pésimo entonces es preferible que le des un servicio de salud privado no sé va a modificarse todo pero la idea es que también los empresarios podamos hacerlo de una manera justa y equitativa con nuestros trabajadores que le brindemos seguro y estabilidad porque ellos van a trabajar por resultados y no por horas sentadas creo que es positivo gracias aquí hay una pregunta de Zoom creo que podría ser para Alejandra no para Liliana perdón mencionaron que no todos tienen NIT dice Araceli Mercado y una respuesta lo dio un panelista que no tenemos la costumbre mi pregunta es los pequeños negocios y productores tiendas de barrio vendedores ambulantes peluquerías zapateros albañiles cómo usarían las plataformas digitales y para que se beneficien será necesario crear una plataforma que les permita visibilidad y la plataforma digital desarrollada por una institución legal lo garantice o se está intentando intermediar lo legal es posible esto Liliana creo que una forma de brindar estos servicios y de legalizar y dar un empleo de calidad como recojo lo que estaba diciendo vamos a tener que ser más resilientes y vamos a tener que asumir el desafío de buscar plataformas que puedan brindar estos servicios como terciarizados una figura como lo que hace pedidos ya que la persona le factura pero brindarle y hay plataformas así ahora no quiero decir los nombres por si me alubio alguna hay plataformas donde uno puede contratar si necesita por ejemplo un peluquero vienen a su casa solo que no se habían popularizado tanto en esta época si se están popularizando la idea es que se popularicen más y al mismo tiempo que nosotros podamos brindarle como empresa una plataforma o sea las diferentes startups puedan ser la plataforma facturen a la startup dándole la legalidad por medio pero también la startup o la empresa les pueda brindar esas opciones de seguro social privado o sea que realmente aseguremos que tengamos un empleo de calidad el problema con el 62,3% de la población que está en el sector informal es que no tiene un empleo de calidad es autoempleo y ese ha sido el empleo que ha sido más precario y ha caído primero en esta época de distanciamiento social porque fueron los primeros que tuvieron que quedarse en sus casas y no tenían otra forma de llegar a su cliente no tenían otra forma de generarse el ingreso de todos los días no tenían seguro social no tenían nada entonces hay que buscar esas plataformas de que que nos puedan servir de canal de distribución de nuestros servicios y productos pero al mismo tiempo pedir también a las plataformas que brinden empleos o que generen empleos de calidad dándole las oportunidades a los a los a los trabajadores que puedan asegurarse o sea que se brinde la información que se hagan acuerdos con las cajas todo eso se puede porque en el mundo hay empresas pequeñitas en todos lados y han buscado la manera de formalizarse no es la primera vez super muchas gracias vamos con Hugo nos hacen una pregunta Marcelo Vergara sobre temas de datos o sea negocios con datos en Bolivia dice quienes controlan los datos quienes son los responsables de la creación de cadena de valor de los datos como podemos convertir los datos en inteligencia digital o sea como hacemos negocios con datos en Bolivia Hugo además trabaja en Data Factory es decir está en una una empresa de que hace negocios con datos contanos hay oportunidad en Bolivia de trabajar con datos el problema de Bolivia es pues no tenemos datos es decir es decir tenemos que contratar monos para que saquen esos datos ni siquiera el INE nos da datos fiables no tenemos datos fiables tampoco de las estadísticas no y si hay algunas fundaciones ONGs que sacan datos interesantes pero bueno de procesar esos datos venderlos tampoco hay clientes que los quieran comprar yo trabajo como lo dijo Eliana en Data Factory que es una empresa que básicamente yo recopilo todos los datos deportivos no estoy viendo un Bolívar y Strongest recopilo todas las faltas todas las todas las todas las estadísticas del partido y ustedes las pueden ver en Fox Sports hay en los mapas de calor lo pueden ver en la tabla de posiciones en los tiempos lo pueden ver en el deber en los en vivo que se sacan textual que va saliendo es decir extraemos los datos y esos datos los convertimos en varios formatos y eso lo vendemos es como sacar una fotocopia la fotocopia la vendemos a colores cortada recortada adornada y diferentes situaciones acá es muy difícil la verdad es que crear iniciativas en eso no se ha podido yo siempre he estado atrás de ese tipo de proyectos pero bueno en Bolívar realmente es difícil porque bueno la información tiene muy poco valor creo es decir datos de de gente que está haciendo femicidios demás cosas no llama la atención como un Bolívar 2 10 strong 0 eso llama 1000 100 personas de atención y el dato del femicidio simplemente 10 personas así que bueno es una cultura es algo que tenemos que cambiar creo para entrar en temas de datos en el país super gracias la última pregunta iba a ser para Mauricio en realidad son dos preguntas una que creo que es sencilla de responder para ti y una un poquito más complicada Juan Carlos Lea Plaza nos pregunta cuál es la mejor opción de envío y o delivery que tienen hoy en día los emprendedores esa es una y la otra para cerrar es cómo se deberán normar los impuestos en el régimen de comercio electrónico qué legislación vigente tiene Bolivia para la regulación de comercio electrónico es decir tenemos normativa específica para la actividad de comercio electrónico con esto terminamos Mauricio tienes la palabra a ver Juan Carlos yo creo que yo creo que tal vez pedidos ya es la mejor no sé a discreción de muchos no pero definitivamente por lo menos es la solución más con más con más capacidad para para repartir más cobertura o sea definitivamente no por estar en pedidos ya pero es es lo que yo utilizaría por simplemente la cobertura y por el tema de precios tanto para tanto para el partner que está intentando comercializar a través de una plataforma digital como para el usuario por el tema de servicio de tiempos y de infraestructura tecnológica pero no es definitivamente no es la única ya saliendo del tema de lo que es pedidos ya es muy importante que como boliviano se pueda desarrollar algo así sirve mucho que haya una una empresa como pedidos ya en el país porque eso pone una barra alta de a lo que se tiene que medir un emprendimiento boliviano porque si uno está haciendo una empresa de tecnología por lo menos en este rubro es necesariamente para escalarlo hacia otros lugares y se va a encontrar con empresas mucho más grandes entonces es importante tener esa barra para saber hacia dónde tenemos que llegar porque es una empresa muy grande nos sirve mucho yo estoy afortunado de trabajar ahí pero sirve mucho para dar un ejemplo a seguir y en el tema de impuestos nosotros no tenemos una normativa específica para eso debería haberla nosotros trabajamos como si simplemente un intermediario entre el usuario y el comercio y facturamos al comercio por los por el valor agregado y por las transacciones que hacen como si fuera un comercio normal debería haber una una norma específica para esta clase de negocios pero no la hay esperemos que el siguiente gobierno pueda darle un enfoque más no solamente para el delivery sino para todas las empresas digitales super muchísimas gracias creo que hemos logrado comunicar algunas ideas me voy un poquito más esperanzada la verdad andaba más preocupada al iniciar creo que hay opciones y creo que el tema del comercio electrónico puede ser uno de los caminos para que la crisis económica que se viene no nos afecte tanto les agradezco muchísimo a los cinco les agradezco también muchísimo a derechos digitales de Chile y a la FES que nos da el lugar vamos a tener un documento no sé cuánto tiempo nos va a tomar porque son muchísimas preguntas y hay mucha riqueza en las respuestas pero vamos a hacer en resumen preguntas respuestas y se las vamos a enviar por correo así que quienes no se inscribieron se pueden inscribir en el link que está dando vueltas por redes para que les mandemos por ahí el correo y también por supuesto agradecer a Cristian León que es la persona que ha coordinado todo este evento y a las personas que nos están siempre apoyando que la fundación Cielitos Arabia Luan Méndez y la Naira Aval que nos está apoyando en esta ocasión la verdad es que ha sido un lindo evento yo he aprendido mucho les agradezco mucho su tiempo y les hago un último anuncio ahora comienza otro evento de ISOC sobre protección de datos personales vamos a estar difundiendo ahorita el link a las siete o sea dentro de un minuto y con esto damos por concluido este evento muchísimas gracias a todos ustedes Cheli yo el link ¿qué? ya super muchas gracias tengo que ver mis redes pues no he estado mirando miren me ubican en Twitter ¿sí? ahí ahí pongo ahorita el link para que entremos a protección de datos personales si gusta un beso a todos muchas gracias gracias un saludo a todos chao